No se sientan solos, nosotros estamos aquí para acompañarlos. Con estas expresiones, el gobierno del Frente Sandinista, a través de Promotoría Solidaria, daba acompañamiento a las familias afectadas por el desborde del Río Grande de Matagalpa. Siéntanse acompañados de parte de la Alcaldía Municipal de Matagalpa, el gobierno central y sobre todo los muchachos de la Promotoría Solidaria, a aportar un poco con colchonetas y frazadas para que ustedes puedan esta noche descansar un poco tranquilos. Cada uno de los barrios afectados fue visitado por la juventud sandinista con el propósito de estar cerca de las personas que enfrentan dificultades. Y decirles el mensaje solidario a nuestro comandante, que no están solos, estamos nosotros también, y luego vamos a trasladarlo a otros barrios también que vamos a ayudar a acompañar y hacer la entrega de las colchonetas y las frazadas. Sabemos que él está en primer lugar ahí pendiente de la familia, cuando siempre estamos necesitando, pasamos por esta crisis, le podemos decir, pero sabemos que gracias a nuestro comandante, la compañera Rosario, que ellos piensan en la familia pobre, en la familia humilde. Pero le doy gracias a Dios porque las cosas materiales se reponen, pero las vidas humanas no se reponen. Le agradezco a Dios por el tiempo y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y le agradezco a la compañera y al comandante Daniel y a ustedes. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.